El negocio en la República Dominicana más próspero y más lucrativo que el negocio es la generación de energía eléctrica. La energía eléctrica tiene tres componentes. El componente de generación, la transmisión y la venta o distribución de la energía. Los grandes empresarios solamente se han interesado por el tema de la generación. Izquierdo dijo que el porciento que el gobierno no cobra conlleva que tenga que buscar una gran cantidad de dinero en dólares para cubrir el déficit. El gobierno no cobra, entiéndase que si es un 30% que el gobierno no cobra, entonces el gobierno lo pone. Es un subsidio del gobierno. Eso hace que el gobierno tenga que buscar más de mil millones de dólares todos los años para el déficit eléctrico. El dirigente político se expresó en esos términos al participar en la entrevista del Café de Diario 55 de este lunes. Noticias 55, Martín Genao.